Querida comunidad extraordinaria, ¿cómo se encuentran? Muy buenas noches. Estimada comunidad, quiero decirles que, si algunos de ustedes me hacen el enorme favor de seguirme en mi cuenta personal de Instagram, Locutonimx, probablemente se dieron cuenta que, hace algunos días, tuve la oportunidad de visitar el bello pueblo mágico de Calvillo, ubicado en el céntrico estado de Aguascalientes, México. Este recorrido, a la par de, por supuesto, conocer los atractivos que tiene este municipio en materia turística, tuvo por parte de su servidor la intención de recolectar relatos y leyendas acerca de este sitio. Mismos que les puedo adelantar, conocí a algunos muy interesantes, y ustedes están por escuchar. Querida comunidad extraordinaria, si ustedes todavía no lo hacen, les recomiendo que, cuando tengan oportunidad, no duden en visitar este bien llamado pueblo mágico. Primeramente sí, por sus bonitos, atractivos naturales y arquitectónicos que ofrece, su gastronomía también, pero sobre todo, por la calidad y calidez de su gente, que si alguno de ellos nos está escuchando esta noche, quisiera enviarle un muy afectuoso saludo. Querida comunidad, es momento de ponerse cómodos, ya que aquí comienzan los... Relatos Extraordinarios La Estación de Radio La protagonista de nuestra primera entrega desea permanecer en el anonimato, pero lo que sí nos dice es que desde hace poco más de un año, al momento de compartirnos este relato, se ha integrado a trabajar, desempeñando entre otras funciones, la labor de recepcionista de una estación de radio que genera su transmisión desde Calvillo a Aguascalientes. Dicha estación se encuentra ubicada en una céntrica calle del municipio, en el que, por supuesto, es un antiguo y colonial edificio, que ha sido adecuado para que la emisora esté en funciones. Nos platica a su vez, una chica que forma parte de la plantilla de locutores, que al tener el turno de la tarde, va acabando funciones casi cerca de las 9 de la noche, ya para cuando ella, se encuentra completamente sola en las instalaciones, hecho que comúnmente, llega a producirle escozor, porque muy seguido, escucha que los muebles y sillas de la oficina contigua, se mueven. A la par de que, puede escuchar pasos, subiendo la escalera que conduce a las cabinas. Pero al revisar, siempre se ha encontrado con la nada. Otra de las manifestaciones paranormales, nos cuenta la recepcionista. Se dio cuando a manera de apoyo, la estación regalaría un par de sillas de ruedas, para gente necesitada. Así, las sillas fueron llevadas a las instalaciones, y se estaban resguardando, mientras se entregaban a sus nuevos dueños. Cuando en cierto punto, nos relata que otro locutor y ella, fueron testigos de que pronto, solo una de las sillas, comenzó a desplazarse. Como si estuviera siendo empujada por alguien, o algo, que ellos no podían ver. Cabe señalar que al interior del edificio, no puede colarse el aire suficientemente fuerte, como para provocar algo así. Además de que solo una de las sillas se movió, mientras la otra, permaneció estática. Sin embargo, uno de los hechos más escabrosos, tuvo lugar el año pasado, ya que, para fechas de día de muertos, algunas semanas antes, se creó un espacio especial para que los radioescuchas llamaran a la estación, y contaran sus anécdotas paranormales. Así, en cierta ocasión, recibieron la llamada de una señora, misma que aseguraba, en numerosas ocasiones, había sido testigo de un fenómeno sumamente extraño. Pero no al interior de su casa, sino más bien, en un céntrico edificio, ya que, por motivos laborales, ella tenía que circular por cierta calle, a altas horas de la noche. Pero al hacerlo de manera regular, veía, a una niña asomada por una de las ventanas, observando inmóvil hacia la calle. Esto no representaría mayor interés de aquella tratarse de una casa. Pero no, este no era el caso. Ya que aquel edificio, aunque no sabía de qué rubro, la señora estaba segura, se trataba de un local comercial, y ya no una vivienda. En ese momento, la recepcionista que seguía la transmisión, comenzó a sentir que un fuerte escalofrío la invadía. Cuando la señora aportó detalles que le hicieron saber, estaba describiendo justo la edificación, donde se encuentra la estación de radio. La señora no sabía que era precisamente ese lugar al que estaba llamando por teléfono. También porque para ese momento, todavía no se habían colocado en la fachada, las letras distintivas de la estación. La protagonista de este relato nos dice, Fue así como supieron, que el alma, o espectro de esa niña, es causante de los fenómenos paranormales, que hasta la fecha, locutores y demás personal, siguen padeciendo. Sin embargo, no se sabe el porqué de sus apariciones, o bien en vida, ¿quién fue aquella pequeña? No obstante, al cerrar su relato, la joven nos cuenta, uno de los hechos que más temor le provoca, y que al recordar, le pone siempre la piel de gallina. Es que al describir la señora, la ventana donde ha podido ver el fantasma de aquella infante, ésta, corresponde, a la que está justo al lado, del escritorio, de quien nos comparte este relato. La mueblería Lupita ha vivido toda su vida en Calvillo, y aunque la experiencia que nos comparte podría parecer sencilla, no deja de ser un hecho que, por demás, llama la atención. Ella nos dice en Calvillo, se encuentra una mueblería de ya muchos años, que tiene nombre, pero no de un municipio de Aguascalientes, sino más bien uno zacatecano, y que si quien nos escucha es de Calvillo, o ha visitado el lugar, le será muy fácil saber cuál es. Cuenta la mujer que un día se dirigió hasta este negocio para realizar unas compras, pero lo hizo tarde, ya cerca del cierre del lugar. Sin embargo, antes de salir, se dio cuenta de pronto. Desde la planta alta, se asomó un niño. Ambos compartieron miradas, y éste le sonrió. Lupita le devolvió el gesto, y lo saludó con la mano, a lo que el niño respondió de la misma manera. Luego retrocedió, y se perdió en la oscuridad del segundo piso. Para ese momento, las empleadas ya estaban reuniendo todo lo necesario para hacer el cierre. Apagaron las luces, y se dirigieron a la salida, detrás de Lupita, cuando ella les dijo. Oigan, no cierren. Falta el niño. El niño. Dijeron las empleadas extrañadas. Sí, hay un niño en la planta alta. No es hijo de alguna de ustedes. Mencionó Lupita. En ese momento, el semblante de las trabajadoras cambió. Uy, ya lo viste. Dijo una de ellas. A lo que Lupita mencionó, ¿Cómo que ya lo vi? Sí, dijo otra mujer. Y luego le explicó que aquel infante, no es alguien vivo, sino más bien, es un fantasma que lleva ya buen rato apareciéndose en el lugar, y que además de empleados, también mucha gente, ya lo había podido ver. Tal como ahora, el caso de Lupita. Ustedes me quieren gastar una broma. Me quieren asustar, ¿verdad? Dijo la protagonista de este relato. A lo que las trabajadoras dijeron que no. Incluso la invitaron a subir a la planta alta con ellas, para que pudiera darse cuenta con sus propios ojos. Que no la engañaban. Así lo hicieron, y efectivamente al subir, la joven sintió una fuerte conmoción, ya que el lugar efectivamente se encontraba vacío, sin algún sitio para que alguien se escondiera, y menos alguna salida para abandonar el edificio. En ese momento, Lupita cayó en cuenta. En efecto, la ropa del niño parecía antigua, anormalmente elegante para un infante, y, definitivamente, no de época actual. Así como las empleadas se lo explicaron, al tener muchos años ya esta mueblería, un gran número de personas se han topado con esta aparición, a tal grado que en este municipio ha cobrado fama. Y es así que, a este fantasma, ya se le conoce como, el niño de la mueblería. Así que si eres de Calvillo, o alguna vez visitas este bello municipio, en caso de que llegues a ir a una mueblería, pon mucha atención, ya que tú podrías ser el siguiente, en encontrarte con él. El vagabundo de Calvillo Doña Lourdes ya tenía mucho de ver a ese hombre, recorriendo las calles de Calvillo, pidiendo dinero para la manda que tenía. Y es que algunos, debido a su fe, pueden hacer distintos tipos de promesas a su religión. Puede ser una peregrinación, una penitencia, o bien como en este caso, la manda consistía en reunir una cierta cantidad de dinero, que se entregaría de manera íntegra a un templo, en este caso a la parroquia del Señor del Salitre, ubicada en este municipio también. Lourdes, siempre que podía, apoyaba a esta persona, que por su aspecto desalineado, y sus ropas desgastadas, ella pensaba, podría tratarse incluso de un indigente. Los meses pasaron, y en cierto día, el hombre pasó saludando, como comúnmente lo hacía al negocio de la mujer. Pero en esta ocasión, hubo algo diferente. Doña Lourdes, quiero agradecerle todo este tiempo que me apoyó, porque gracias a la generosidad de usted, y de otras personas, ya pude alcanzar la cantidad de dinero prometida en mi manda. De modo que esta es, la última vez que nos vamos a ver, dijo el hombre. Al escuchar esto, la mujer genuinamente se alegró por él, pero también se le hizo extraño, que el vagabundo argumentara, con total seguridad que ya no se iban a volver a ver. Pero ella quiso atribuir esto a que, probablemente era de una ranchería, o un pueblo cercano, y que, ya que ya había cumplido su promesa, él no tendría necesidad de regresar nuevamente, a la cabecera municipal. Un gusto apoyarlo, dijo Lourdes, y se despidió de él dándole la mano, dándose cuenta en ese momento, la del hombre, parecía estar anormalmente fría. Los meses transcurrieron, y con el pasar del tiempo, comenzó la construcción de la llamada Santa Cruz, un emblemático y enorme monumento ubicado en Calvillo, proyecto impulsado por el gobierno del estado de Aguascalientes, con el objeto de fomentar el turismo religioso en aquel municipio. Cabe señalar, la Santa Cruz, además de hacer las veces de mirador, contar con capilla, y ser un vistoso monumento. Alberga, a su vez, en su interior, un museo dedicado, entre otros aspectos, a difundir y conmemorar datos e historia sobre el conflicto cristero. Lucha armada entre la iglesia católica, devotos y fieles, que se alzaron contra el gobierno del entonces presidente, Plutarco Elías Calles, y su llamada Ley Calles, que buscaba limitar con estricto control el culto católico, predominante en el país. La construcción concluyó, y así la Santa Cruz abrió sus puertas a oriundos y visitantes de Calvillo, de modo que, interesada en conocerlo, Doña Lourdes fue una de las primeras en acudir a él, tan pronto como le fue posible. Llegó primero al mirador, y posteriormente se introdujo al pabellón dispuesto como museo. Caminando a través de él, se dio cuenta de que en sus muros, se compartían muchos datos interesantes de la también llamada Cristiada, y a su vez, un gran número de fotografías históricas de este conflicto, pero con la particularidad que ellas, habían sido tomadas y rescatadas precisamente en Calvillo. Fue así que llegó entonces, hasta una imagen donde se compartía la foto, de un grupo de cristeros, y al verla con detenimiento, la mujer casi tuvo que ser ayudada por sus familiares que le acompañaban, para sostenerse en pie, ya que en aquella antigua foto, pudo ver con toda claridad, que se encontraba retratado aquel hombre, ese vagabundo que durante meses, fue a visitarle, pidiéndole apoyo para su manda. Tal vez no sea necesario precisarlo, pero profundizando en el casi desmayo de nuestra protagonista, este estuvo cerca de ocurrir, ya que la guerra cristera, dio inicio, en 1926. Tras este hecho, la mujer meditó, dilucidando que tal vez, aquel combatiente al iniciar el conflicto, hizo la promesa de su manda, de acuerdo a su fe, pero muy probablemente, en un enfrentamiento se le arrebató la vida. Sin embargo, esto no fue impedimento, para que llevara a cabo su manda. Aunque esto, le representó muchísimos años de reunir recursos, y a la par de, no menos importante, para llevar a cabo tal efecto, tener incluso, que regresar, del más allá. Hasta aquí el relato de esta noche. Si fue de tu agrado, no olvides expresarlo con un like y comentario, y a su vez, añadirte a nuestras redes sociales, el face de los relatos en Facebook, y Locutón IMX en Instagram. Si deseas apoyar a este proyecto de una manera especial, por favor pulsa el botón de gracias, ubicado en la parte inferior de este video. Si lo haces, estaré extraordinariamente agradecido contigo, y por favor mantente muy pendiente de este canal, para que no te pierdas la próxima narración, que formará parte de los relatos extraordinarios.